Estas horas de la mañana. ¿Cómo tú estás, Daniela? ¿Qué tal tu viernes? Ay, muy bien. Estoy aquí con mi cafecito, emocionadísima de hablar contigo, con Magdalivia, con Fernando, con toda esa audiencia maravillosa que nos escribe tantas cosas bonitas en el muro, Exilda. Muchas cosas. ¿Puedes mandarme un poquito, un poquitico de café que estás tomando? Ay. Acabo de pensar. Qué rico. Aquí en Barcelona ya estamos en media mañana y no se imaginan los aguaceros que han caído. De verdad que esto ha sido como el diluvio universal. Acá ha llovido, pero no mucho. No ha llovido mucho. El clima está loco. El clima está loco. Sí, es un poco loco. Un poco loco. Todo cambia. Todo se vuelve loco. Daniela, ¿por qué saber cuándo hablar y por qué saber cuándo yo me tengo que callar? Ah, que el tema está bueno, ¿cierto? Porque de verdad que es de esas cosas que uno siempre está un poquito por aquí, un poquito por allá. Así que vean, yo hoy traigo, hice unas boquitas rojas en cartulina para los que me ven por Facebook, donde toco unos puntos donde sí y donde no. A mí me parece, mi querida Exilda y audiencia bella, que este es el punto más importante cuando no. Yo no debo hablar cuando estoy muy enfurecida, cuando estoy muy ofendida, cuando de verdad estoy que le saco los ojos a la otra persona. Ese momento no hay que abrir la boca. Hay que relajarse, hay que centrarse, hay que canalizar todas estas emociones dentro, porque realmente lo que puede salir de acá es una guerra si yo abro la boca. También hay que saber, porque si estamos muy molestos, entonces todo escalla, todo sale. Y hablamos a veces y después decimos, no debía haber dicho tal cosa, no debía haberlo hablado de esa manera. Exactamente, yo lo llamo el efecto bola de nieve, porque es que tú empiezas diciendo una cosita chiquita, que después va creciendo, va creciendo, y es muy difícil después hacer que una bola de nieve eche para atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a decir cosas, pensar que tienen consecuencias. Así que si yo estoy fuera de mí, si estoy completamente, como dicen en las novelas, fuera de mis cabales, es un buen momento para cerrar la boca, irse a un ladito, respirar, contar de cien para atrás, salir a trotar, hacer todo lo que tengo que hacer hasta que la rabia se baje. Y esto aplica a todos, Daniela, aplica a la pareja, a las amistades, a los colegas, al gesto y a todos, porque a veces te ponen tan mal que empiezan a hablar sin todos mis son. Y se te fue la mano, y hasta ahí llegaste. Entonces, ese sería uno de los puntos donde no hablar. Otro, mi querida Axilda, que me parece muy importante también, y sucede tanto, como dices tú, en todos los ámbitos, que es, no vale la pena hablar cuando la otra persona no quiere hablar. Es decir, tú no tienes que estar ni presionando a nadie, ni tienes que estar mendigando amor, ni tienes que estar empujando o forzando para que el interlocutor se sienta a conversar contigo. Si la otra persona está cerrada, realmente es muy mal negocio perseguirla para sentarse a hablar. Ahí podemos asegurar que los resultados no van a ser ni de paz, ni de conciliación, ni de reparación. En ese momento yo pienso que es cuando se dicen las peores cosas. Sí, exacto. Porque aquella persona no quiere responder, y tú estás cayendo tanto encima que ya para salir de ti, pues, te dice lo peor. Bravísima. De hecho, yo usé aquí la palabra acribillar. No puede acribillarte. Es decir, tú le estás dando en bandejita de plata a la otra persona la posibilidad de que de verdad te destroce, te descalifique, te diga unas cosas horribles. Entonces, en ese momento, miren, esas conversaciones es mejor no tenerlas. Ya el tiempo más adelante lo dirá. Y otra que viene de por ahí exilta, que es parecida, es no vale la pena tampoco sentarse a hablar con un manipulador. Hay gente, ¿sabes? Esas que son sabiondas, que tienen unos discursos teóricos, racionales, muy armados, ¿no? Y que tú ya sabes que vas a salir perdiendo. Es decir, tú te sientas enfrente de esta persona, y esta persona va a tener unos argumentos perfectamente armados, así sea mentira, que van a hacer que tú termines teniendo la razón, que tú no tengas la razón, que esa persona sí se lleve la razón, y que tú te sientas muy mal. Así que ese es otro tipo de persona con la cual, mmm, 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 es mejor ni hablar. Exacto, es mejor ni hablar. Ahí sí, miren, ahí sí hay una frase muy bonita que sale de una película que dice, tú quédate con la razón, yo me quedo con la felicidad. Esos son los momentos, ¿cierto? No, esos son los momentos en los cuales déjenle a la otra persona que tenga toda la razón del mundo, no es grave, no va a ser el final del universo, pero ustedes quédense con la serenidad, porque después de una conversación de esas, aseguramos que uno no sale bien parado. Al final, entonces, te echan la culpa a ti de todo lo que ha pasado. Claro, claro, y te debilitan, además, te hacen sentir que tú eres el débil, el que lo hiciste mal, el traste, el torpe, así que por ahí no. Otro, otro perfil exilda que también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el trabajo, es uno no debe hablar cuando no sabe todavía de qué están hablando. Por ejemplo, cuando uno llega tarde a una reunión, o cuando te invitan a un cóctel, o te invitan a alguna cosa donde van a haber varias personas de tu trabajo, no metan la cucharada, no metan la pata, hasta no informarte bien de lo que están hablando. Así que en ese primer momento, boca cerrada y oído abierto. Nosotros tenemos un dicho, en boca cerrada, no entran mocas. Sí, exactamente, tal cual. Y aquí aplica. Mira exilda otro, súper importante, y este nos toca sobre todo la parte social. No hables más cuando te das cuenta que están criticando a otra persona. Cuando están rajando a alguien más, tú no tienes ni la obligación de opinar, de unirte a ese discurso de descalificación. Pero aquí viene una cosa un poquito dura para nosotros mismos. Cuando llegamos a un lugar y están descalificando a alguien y lo hacen delante de nosotros, tenemos que preguntarnos por qué los otros se permitieron hacerlo con nosotros ahí. Sí, quizás están buscando un punto de vista diferente y entonces por ahí es que va todo. Pero a veces es mejor callar y no opinar. Sí, porque seguramente exilda están buscando un aliado. Alguien que diga que tiene razón. Y entonces uno se mete en la mitad de algo que hasta de pronto ni siquiera le concierne. Y la otra persona no está presente. Así que, como digo yo siempre, si uno va a decir algo malo de alguien, también tiene que ser capaz de decirlo cuando la persona está enfrente. Y eso es complejo. Eso es muy, muy, muy complejo. Como esta, no cuentes nada que no quieras contar. ¿Cuántas veces exilda se le meten a uno en la vida amorosa, en la vida íntima, en la vida sexual, en la vida privada? Y nosotras lo hablábamos en otro programa, te hacen unas preguntas indiscretas. Este es un momento también para cerrar la boca o para salir con una respuesta de esas que fingen un poquito de demencia o para poner un límite. Porque estos son temas de los cuales no se habla en público y uno comparte solo con la gente que quiere de su entorno muy cercano. Claro, a veces tú no quieres que la gente sepa determinado aspecto de tu vida. Y menos si no son cercanas, ¿no? Si no te conoces desde pasada. Claro, imagínate al revés. ¿Cómo va tu vida? Imagínate al revés. Imagínate si a ti te gustaría que tu pareja en una reunión esté contando cosas íntimas de ustedes. Pues a uno no le gustaría. Entonces, de la misma manera, uno tampoco tiene que contar absolutamente nada de eso. Por ahí dicen que los caballeros saben quedarse callados. ¿Las damas también? También. Y mira, vámonos a un positivo. El positivo, ¿cuándo hablar? Pues a hablar cuando yo quiero que esa relación mejore, que esa relación sane, se repare, evolucione, ¿no? Cuando yo realmente me estoy sentando a invertir mi tiempo y mi amor porque me gustaría que las cosas se aclararan por el bien de nosotros dos. Pero Exilda, para hacer esto, es importante hacerlo desde la humildad, desde el amor, desde el respeto y sobre todo desde las ganas de reparar. Porque si uno se va a sentar como si fuera un pacto de esos de conciliación de una guerra o se va a sentar con ganas siempre de tener la razón y dejar callado al otro, uno nunca va a lograr firmar un tratado de paz verdadero. Así mismo. El tratado de paz entre tú y yo es verdadero. Así que muchísimas gracias. Y también con los oyentes de Contigo a las 5. Muchísimas gracias por esta mañana. ¡Tan bella! ¡Ten un feliz fin de semana! Lo mismo para ustedes, un abrazo. Guapa. Gente bella de Miami, de Cuba y de una cantidad de lugares maravillosos donde hablamos español porque el amor se habla en español. Así que nosotros para terminar, yo tengo otros punticos importantes de cuándo sí abrir la boca. Empecé con los cuando no. Los de sí. Miren, muchas veces uno tiene un embuchado, muchas veces uno tiene un guardado, tiene algo acá y si no lo saca, se enferma. Entonces, atención, hay que revisar qué tanto esto es de ego, qué tanto mi necesidad es una cosa que no sería tan necesaria porque de pronto decirlo podría alterar el orden perfecto de las cosas o podría mover cosas que no se deberían mover. Eso solo lo sabe uno. Así que hay que evaluar si realmente es una necesidad, si realmente yo necesito sentarme, por ejemplo, en frente a mi pareja, porque la comunicación es fundamental, a decir esto que tengo que decir. Pero, como es en plan reclamo, ¿no? Hay que siempre evaluar las consecuencias. Es decir, claro que uno puede sentarse a reclamar. Por ahí me contaba una persona el otro día en términos profesionales, le ha hecho un reclamo justo de respeto a otra persona y esa otra persona, cuando recibió este reclamo, lo que hizo fue penalizarla durante mucho tiempo, excluyéndola de una cantidad de eventos profesionales donde la otra podría verse afectada. Gracias a Dios el universo es infinito y hay para todo el mundo, ¿no? Y esta persona no se vio afectada. Pero la otra persona que recibió el reclamo, ¿no? Sí se cargó de un poco de revancha, un poco de justiciero, ¿no? Y quiso penalizarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ser bien sensato, hay que ser asertivo y acertado, que no es lo mismo, a la hora de hacer un reclamo. Acuérdense que asertivo con S es pararse en la mitad de los dos puntos, entre ser pasivo, entre ser apático, no decir las cosas, ¿no? Y no mover nada, y por el otro lado ser fosforito, ser reactivo y armar una tercera guerra mundial. Ser asertivo es la mitad de las dos cosas, es saber decir las cosas cuando hay que decirlas y sobre todo hacerlo bien, para que no lleguemos al tema del armisticio, ¿no? Que se usaba en los finales de las guerras y de tratados y de negociaciones que no precisamente entran en el terreno del amor. Estamos tratando de conciliar las cosas siempre para que funcionen con amor. Así que, bueno, atención en la boca, con la boca y de la boca a la impulsividad. Los que pecan de impulsivos, dejen de estar repitiendo como unos loros, es que yo soy así, no hay nada que hacer. Uno no está condenado a hacer nada. Uno puede mejorar todo, puede pulirlo y puede de verdad calibrarlo para que eso no le estropee su vida, sobre todo en este caso la vida emocional. Así que, atención a la impulsividad. Cuando a mí se me va a salir algo, lápate la boca internamente, céntrate y di, ¿vale la pena decir esto? O sea, concéntrate, haz que pase primero por la razón y por el corazón antes de que salga a la acción. No uno puede hacer esto y hay que ponerse las pilas porque las emociones no le pueden controlar a uno la vida. Uno va aprendiendo a calibrar estas emociones, sobre todo cuando son de rabia, cuando son de reproche, de rencor, todas estas cosas. Atención a la visceralidad, ¿no? Es esto, las vísceras, por ahí cuando describen las emociones, que hay unos diferentes tipos de clasificaciones, yo no creo. Pero bueno, dicen que las superiores, las inferiores, las que están en las vísceras, etcétera, etcétera. Recordemos que la rabia va directamente relacionada al hígado, y la tristeza va directamente relacionada a los riñones, ¿no? Por eso también se les dice viscerales. Así que mucha atención cuando esto va a salir al exterior para no estar dominado por ellos. Así que para terminar va mi pregunta del millón, que es ¿desde dónde hablas? Yo puedo hablar desde la rabia, y ya sé cómo van a ser los resultados. Puedo hablar desde la tristeza, puedo hablar desde la depresión, puedo hablar desde el fracaso, como también puedo hablar desde la alegría, puedo hablar desde el amor, y sobre todas las cosas, puedo hablar desde el deseo profundo de que mi vida sea lo más armoniosa posible y intentar que esto pues se expanda en este efecto Doppler al final, a los demás Doppler, al final con las personas que me rodean, ¿no? Pero esto lo decido yo. Así que esto de acá se controla, no es tan incontrolable como nos han hecho creer. ¡Ups! Se me salió. No, se me salió, no. Tú lo dejaste salir. Así que responsabilízate también de lo que dices y de lo que dejas de decir, porque evidentemente hay cosas que uno deja de decir para que no se alborote el avispero, cuando realmente uno sí las debería decir para que se sane un ambiente que está un poquito podrido. Así que a veces hay que encarar que esto que uno va a decir también va a traer consecuencias, pero va a ayudar a sanear algo que no hay duda tiene que ser saneado. Así que bueno, los dejo hoy con esta pequeña reflexión. Evidentemente esto da para un tema infinito, ¿no? Si tienen más casos, váyanlos poniendo. Como yo siempre digo, yo pongo ejemplos representativos, no exhaustivos, porque pues evidentemente no tenemos el tiempo. Y bueno, ya seguiremos hablando del tema. Les mando un abrazo gigante y les deseo un fin de semana absolutamente maravilloso.